¡No me he hecho un cazador! 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 Me he hecho una tarde de cazador Y terminé la carpa como en fin Y me encontré una capericita Y en fin de parla y una tricita Y con un par de callas pero en el alto Me he hecho un cazador Y señor cazador ¡No me he hecho un cazador! Me metí pa' ella Y le dié de momento No te preocupes, vente a mi casa Que ya verá como acabar con todo Si piensas que me pelo a la veo Tú póngalo, veo ¡No me he hecho un cazador! ¡No me he hecho un cazador! ¡No me he hecho un cazador! Me compré un cigarrillo que ya va a poner Voy a probarlo y a ver qué tal me va Yo sé que no es igual que un vinillo Pero la forma es de cigarrillo Y por lo menos me quita la ansiedad El otro día que a mí Vení con el tumor que se compró un consolador Y me dijo él, cojo tu cigarrillo Aunque no es igual, es la misma forma Y también me quita el gusarillo Si piensas que el bebé lo hará veo ¡Como! Tu postre lo veo A un restaurante de cocina de autor A una vecina mía yo la invité Los platos tienen pinta exquisita Pero comida muy poquita No sabe lo más hambre de la que entre Y cuando llegamos a casa Le enseñamos a liberte el postre Que se va a comer Y me lo se puso La harta de contentar Que lo mío no es cocina de autor Que lo mío es la razón de una vez Si piensas que el bebé lo hará veo Tu postre lo veo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!